Música Prendan los motores no vamos a frenar Prendan los motores no vamos a frenar Prendan los motores no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya te has aprobado yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno yo soy tu mejor socio Si soy latino lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you No me toques 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 Escucha los caballos Sabes que nunca fallo Para esto nunca es allá Yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, 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 carro Uh, 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 uh Por si no encontraba solución Uh, 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 uh Viniste donde al mejor Uh, 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 uh El doctor de crédito soy yo El que vende esa como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso a mi nadie me frena Darte la mano pa' mi nunca ha sido problema Ayuda al prójimo ese es mi lema J-Fro 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 Carlos Pizarro El doctor del crédito El doctor Si tu vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos En segundos El carro que tu quieres El vehiculo que tu quieras te lo tenemos Tu entras caminando Y sales manejando Uh, uh, uh Casi no encontraba solución Uh, uh, uh Viniste donde al mejor El mejor El doctor de crédito soy yo El que vende esa como un reggaeton J laws Suba el nivel al bajo Suba el nivel al bajo Suba el nivel al bajo Quetamoe encendidos en el carro görutar Ngoc CAC Suba el nivel al bajo Suba el nivel al bajo Ya estas aprobaboD yo soy carlo Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca falló Para esto nunca falló Hola que tal, como está toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales Como ya es costumbre les mandamos un correo de salud De parte de su amigo Carlos Pizarro, el doctor del crédito Y pues bueno, estamos muy contentos porque estamos entregando No una camioneta, sino dos camionetas al mismo tiempo Vamos a preguntarles a nuestros clientes Como fue su experiencia con nosotros Y pues bueno, que ellos nos platiquen Que tal, como están, cual es su nombre Hola, mucho gusto, mi nombre es Giovanni Realmente estoy muy contento porque es mi primer carro Y como Dios dice, las cosas que no se planean son las mejores No tenía planeado sacar un carro para mí Y gracias a usted, a su equipo Que nos ayudaron bastante a sacar un nuevo carro para mí Y estoy muy agradecido con ustedes Y excelente servicio Lo recomiendo Que bueno que se va contento Y ahora ustedes, señora, platíquenos Hola, buenas tardes Mi nombre es Giovanni Vargas Y pues estoy más que contenta, la verdad Porque hace tiempo estaba manifestando, literal Manifestando una bronco Y pues se cumplió mi sueño Gracias a ustedes Bueno, a usted, a su equipo Las personas súper amables y atentas A todo lo que estábamos a las dudas, necesidades ¿Verdad? Le regalaron un peluchito, se lleva mi hijo Muchas gracias También va con regalo Y pues nada, agradecerle por todo el trámite Y que fue de... Ayer se lo veníamos a preguntar Y ya vamos con carro Con dos No, no, pues muchas gracias a ustedes Dios me los bendiga Igual Dios me los bendiga Muchísimas gracias Igualmente Por confiar en nosotros también Y sabemos que estamos, que estos vehículos les van a ayudar Van a poderse transportar Y aquí estamos para ayudarnos en lo que necesitan Le agradecemos mucho Todas las personas que nos están viendo Acuérdense que estamos en el 888 Don Mills Road La casa del Doctor del Crédito Estamos para ayudarlos Tenemos, ya saben, vehículos de todos los presupuestos Todos tamaños Así es que vengan a visitarnos Los espera su amigo Carlos Pizarro El Doctor del Crédito Muchas gracias Y que Dios me los bendiga Gracias Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos